Tus ojos me han hechizado Tu imagen la llevo aquí en mi alma y en mi memoria Tú eres, eres el agua En un desierto y yo perdido por ti sediento Así estoy por ti Sin tu presencia Urge que vengas, estoy sediento de tus caricias Así estoy por ti Y así lo aliento Te necesito Para mí tus besos son mi alimento Yo soy, soy el pez Tu vientre es el mar Que necesito para navegar Así estoy por ti Sin tu presencia Urge que vengas, estoy sediento de tus caricias Así estoy por ti Y así lo aliento Te necesito Para mí tus besos son mi alimento Y así lo aliento Gracias.